Amor mío, te quiero Lo sabes, cuánto te quiero No cabe duda que sigues enamorada De aquel que fue dolor, que fue fracaso Mi vida son más, poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor no sabes nada No cabe duda que sigues enamorada Y no te atreves a dar pasos, pues ya nada Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y no sobran más de lágrimas ni desespero Y si tus ojos se suman, sería tu rezo No, no será por mí que por amor te rezo Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y te sabré esperar aunque te encuentres lejos Y como se ve lo que aporta el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción primero No cabe duda que has visto pasar el tiempo Y estar muy sola sabes que a nadie conviene En tu mirada ya no se nota el engaño Aunque en tus sienes quedaron marcados los años No cabe duda mi amor, oh, que estás cambiada Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa Ahora soy yo quien por ti camina a prisa Rogando vivo que tu corazón me dé la dicha Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero Y no sabrás más de lágrimas ni desespero Y como se ve lo que aporta el sol de enero Ahí estaré mi amor con mi canción primero Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que te abrace el día Deja que te abrace el día Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que te abrace el día Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que te abrace el día